No sé muy bien cómo empezar, porque claro, me quedo mirándote fijamente a esos ojos y no sé si veo a una gran soprano, una gran cantante, aparte de una gran dama, o veo a Tosca. ¿Quién está en esos ojos? Ahora mismo yo soy Irina Abramenco y voy a cantar rol de Tosca, por lo tanto soy soprano. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando yo entro al escenario, Irina Abramenco se va y en realidad va a entrar Floria Tosca con todo su carácter, con todo su fuego. Y este fuego va a ser y destructivo y pacífico, depende de dónde se encuentre. Bueno, hablábamos con Emiliano Suárez de la presentación de la cuarta temporada en Garaje Lola. Para aquellos que no conocen ese espacio y que están acostumbrados a que la ópera se tiene que representar en grandes escenarios, con un palco, un patio de butaca enorme, una gran puesta en escena, una gran sinfónica, una gran orquesta. Para aquellos que no conocemos este espacio maravilloso como es Garaje Lola, ¿cómo podemos visionar una ópera en un espacio tan vanguardista? Para el público no va a ser ir a escuchar ópera, va a ser vivir experiencia, vivir una vida junto a los tres protagonistas que son Tosca, Floria Tosca, Scarpia y Cavaradosi. Y va a ser con un piano y va a ser una versión reducida, por lo tanto va a ser una experiencia muy bonita, muy diferente. Y se podrá hacer de una forma que el público también tendrá su pequeño protagonismo, sintiendo todas las emociones y escuchando la voz, básicamente aquí. ¿Dónde lo podemos escuchar más si no en Garaje Lola? El público va a estar prácticamente pegado a ti, o sea, van a ser protagonistas absolutos porque no va a haber una separación entre el escenario y ese patio de butacas al que acostumbrado estamos a ver. Va a ser un espacio reducido y prácticamente, o sea, el público casi lo vas a tener piel con piel. ¿Cómo se siente en esos momentos la ópera? Yo como artista me siento apoyada por el público, digamos que me nutro de sus reacciones, porque sé que en estos momentos ellos están aquí y ahora. No piensan en nada más que mirar a mis ojos y sentir la emoción que quiero transmitir. Y como yo soy Tosca, voy a querer enseñar mi vida y voy a querer que empaticen con esa historia. Porque se creó Tosca, se empezó a crear por Puccini en 1886 y fíjate que la historia se repite y se repite aún en nuestros tiempos. La historia se repite aún en nuestros tiempos. Decías nada más empezar la entrevista, me llamo Irina, soy ucraniana y con mucho orgullo. ¿Qué es en estos momentos ser ucraniana? Hace mucho tiempo, cuando llegué a España, hace 14 años, ser ucraniana para mí significaba diferente que ahora. Porque ayer teníamos día de independencia de Ucrania y todo el país de Ucrania y todo el mundo junto con nosotros hemos visto todo el poder de mi pueblo. Y por lo tanto hoy he sentido, hoy, ayer y todos estos últimos años he sentido orgullo por ser ucraniana. Porque mi gente tiene una fuerza que nunca pensábamos que puede tener una persona. Y al sentirme ucraniana, yo ahora adoro las gracias que yo estoy bien. Pero, por otro lado, sufro mucho y me duele mucho que en Ucrania siguen pasando cada día unas muertes, unos dolores, la gente pierde su familia. Y a mí me gustaría parar esto. Y en Tosca justo pasa una historia donde la protagonista vive una historia quizás parecida por injusticia. Y voy a vivir una vida que no puedo vivir en realidad. ¿Crees que si tú como cantante, como soprano, pudieses parar esta cruel y violenta guerra con tu voz, ¿te pasarías todo el día cantando para poder pararla? Quizás pasaría todos estos años de guerra cantando, si pudiera hacerlo. De hecho, yo he puesto mi voz en conciertos benéficos. He tratado de apoyar mi país como he podido. Y ahora en esa oportunidad, cuando voy a cantar Floria Tosca, voy a vivir esa historia junto con mi país. ¿Qué crees que el mundo no ha hecho todavía? ¿Qué debería de hacer para que todo esto se paralizase? Yo creo que es una cuestión de sensibilidad humana. Somos insensibles. No quiero generalizar. Hay unas personas insensibles. Bueno, yo en este momento me mojo y sí te digo que la humanidad es insensible. Yo creo que ópera y la cultura, justo como hemos comentado antes, nos hace más sensibles. Nos hace ver historias de otras personas, sufrimiento, el dolor, vidas que creemos que no nos tocan. Como está ahí, yo no lo veo. Estoy así, con ojos velados. Vivo lo mío. Sin embargo, la ópera y en general la cultura lo que hace es hacernos sentir, ser más simpáticos. Y no ser tan fríos y crueles para hacer lo que se está haciendo en mi país. La guerra contra mi gente. De estas palabras me apropio yo, yo he sido responsable de ellas. ¿Qué mensaje le mandarías a este sanguinario, asesino, cruel, violento, maltratador de Putin? Y de estas palabras me hago yo responsable. Quizás no serían las palabras. Yo me voy a permitir libertad de imaginar a Floria Tosca, a Scarpia. Y desde la música y desde la cultura vivir esta historia. Y al menos en una ópera terminar dando paz al pueblo. El próximo toque hace de septiembre te veremos en Garaje Lola. Veremos esos ojos tan bellos iluminando ese espacio tan mágico. Con una Tosca que seguramente no olvidaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.